El ejercicio precompetitivo, el gran proguení, cuarta emisión antes de jugar con el Deportivo Gerard Lavalle. Entrada en calor. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, pum, pum! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Está jugando la cuarta edición El gran porvenir contra Deportivo General de Valle 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 Ay, ¿por qué crees? Porque las malas son las malas ¡Vamos! ¡¿Dónde salen?! ¡Malo! ¡Malo, bueno, bien! ¡Se paga negro el equipo! ¡Malo, tuyo! ¡Para un lado! ¡Tienes que pegar el peletazo! ¡Sacalo, salidones! ¡Sacalo! ¡Corre! Algo verde, azul, rojo ¿Para este lado o de aquel lado? No, ¿de aquel lado? Hay. ¡Para un lado! ¡Para un lado! ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 ¡No están! ¡Hijo de puta! ¡Ey! ¡Qué jugador de truca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca, ustedes! ¡Cállese la boca! ¡Ahora sí, puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cállese la boca! ¡Bien, bien, bien! Luna, abrí, Luna, abrí para los costados Agarra, cuchillo ¡Ey! ¡La barca en medio! ¿Quién la agarra? ¡Tomi! 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 Vamos, ¡Luna! ¡Bien! Ah la ponchi, Lei Ahí y ahí hay, ahí hay, ahí, ahí ¿Cruzale, Luna? ¿Cruzale, cruzale? Bien, bien, bien Otra vez, otra vez Otra vez Bien, muy bien Mano Muy bien Muy bien, chicos, muy bien Una simpleza a veces Bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ay, 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 se va, se va, se va Qué lástima, loco Ahí está, ahí está Vamos, traba, traba, bien Muy bien No, paraguayo, de punto de tener La claguaya Va a pasar por el medio Bien, arquero, bien Bien, arquero Bien, arquero Bien, bien, muy bien Bien, bien, muy bien Bien, cari Bien, cari, bien Cambio de posición el cuchillo, estaba de 4 Muy bien, muy bien Se trago la pelota El ligamento de los dedos Bien, bien, muy bien No, digo, bien, digo, digo. Bien, Rodri, dale, Rodri, dale, sacalo. Bien. Falta, falta, falta. Falta, sigue, falta. Bien, Rodrigo. Terminó el encuentro con Deportivo Popular de la Generala Valle. Gran porvenir. 0-0. ¡Gracias!